Otro día el sol veo salir Tan pequeño se ve todo aquí Tu ventana veo abrir Mi esperanza lo deja morir Pelo negro desprende su luz Dos estrellas en la oscuridad En el cielo te veo nadar Y mis brazos vacíos están Y otra vez un hueco en el techo Lo sientes también Estando lejos y te puedo ver Es nuestra luna y no es el papel Vuelve la fe y en mi locura te puedo tener Las constelaciones unen nuestra piel Todo termina al amanecer Y sin pensar te vuelvo Y sin pensar te vuelvo A perder A perder Te vuelvo a perder Te vuelvo a perder